Evidentemente el rey se ve en estas, no voy a decir que haga una carta y se tome cinco días, porque aquí parece ser que cada problema del Estado hay que tomarse cinco días, como lo hace nuestro querido y amado presidente. Pero el rey en este momento incurre desde nuestro punto de vista de ciudadanos españoles de pleno derecho, con libertad de expresión, como dictamina la Constitución y evidentemente que aman su nación. Evidentemente el artículo 62.1, como usted muy bien dice, prohíbe taxativamente los indultos generales. Dicho esto, es que también va contra el artículo 2 de nuestra Constitución, contra la Unidad Nacional, va contra el artículo 14, que representa la igualdad de los españoles ante la ley, pero es que no solamente esto. Y yo digo que, y lo que yo quiero defender es que para mí el rey se está equivocando, se está equivocando, porque además va contra nuestro código penal, del artículo 571 al 580 referente al terrorismo, porque ya hemos cambiado la malversación, la hemos cambiado por la propia impropia y hemos cambiado el delito y el de desórdenes públicos, que eran los delitos por los que se le habían juzgado. Pero es que, aparte de ir contra nuestra Constitución, contra nuestro propio código penal del 571 al 580 por delitos de terrorismo, también, repito, también, y lo digo absolutamente con pleno conocimiento y además absolutamente convencido, como igual que ustedes, se está yendo ante la directiva de la Comunidad Económica Europea, la 541 del 2017, que habla que se perseguirá de oficio por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cualquier delito que ampare el terrorismo. Pero es que no solamente ante este dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y directamente de Bruselas, que es la 541 del 2017, sino ante también los dictámenes que existen de las Naciones Unidas, repito, de las Naciones Unidas, estoy hablando primero contra la Constitución, segundo contra nuestro régimen jurídico, que es nuestro código penal, tercero contra la directiva 541 del 2017 de nuestros tribunales de la Unión Europea y los dictámenes que por ellos han sido, y de hecho esta directiva del 541 del 2017 es taxativa. Pero es que también va directamente ante las directivas, la 1.373 del 2001, de las Naciones Unidas, porque estamos obligados todos los países que nos hemos adherido directamente a perseguir, de hecho, el terrorismo, porque si no esto sería un mundo sin ley, una Europa sin ley o una nación sin ley. Repito. Añadir una cosa, más el informe del Senado y más el informe del Consejo General de Poder Judicial. Y más el informe de la Comisión de Venecia. No nos olvidemos que lo estaba diciendo, que se iba a ir en contra, que no era una ley que era clara. Y con todo eso ha tenido el cuajo de firmar sin solicitar. Claro, como ciudadanos españoles, en nuestro derecho, ante ustedes, que estamos nosotros en este momento, y a través de su programa, que en este momento es una tribuna de libertad pública, estamos pidiéndole, suplicándole, por favor, que no firme esto, o en su caso, abdique temporalmente, porque esto es la altura. O que dé una explicación pública. O que dé una explicación pública. Oiga, voy a firmar esto porque no tengo otro remedio, pero yo estoy en contra de esto. Absolutamente. Y que nos lo explique directamente, porque refrendar, como bien dice el artículo 62, no el punto 1, sino el encabezamiento del artículo 62, sancionar y promulgar es, de alguna manera, sus funciones. Claro, por otro lado, si sancionamos y promulgamos, le quitamos estas correspondencias que tiene a raíz del artículo 62, estaríamos quitándole todo contenido a la monarquía, que en este momento, en virtud a ese gran discurso que hizo en el 2017, nos daba a entender que nos teníamos que oponer, todos los españoles, ante la ruptura de nuestra nación, que no era otra cosa nada más que ir en contra de la rebelión. Que la rebelión, porque había delitos de desórdenes públicos versus terrorismo, había delitos de malversación y había delitos contra la unidad nacional. Repito, todo este cuerpo iuris que yo he abducido y que en este momento, perdón, abducido, que he dicho y he comentado, abducido estamos todos por los sucesos que están pasando, pero que todo este cuerpo iuris es con lo que se está yendo en este momento. Esto es algo tremendo, porque ya no solamente es que nosotros como ciudadanos, como miembros del pueblo español, tengamos el derecho y el deber de defender nuestra nación, de defender los derechos y libertades fundamentales de todos, hasta de los independentistas, de todos, de todos los ciudadanos españoles, sino que hasta de sus propias palabras, repito, o sus propias palabras en su discurso del 2017.